Formación, Adviento y Navidad Oración de Inicio En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La tierra, Señor, se alegran estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado, lleno de esperanza en su venida. Tu pueblo ha preparado el corazón con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta cada día el esplendor de tu venida con nuevas luces, a nosotros nos ilumines, con el esplendor de Aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. Te lo pedimos, por él mismo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Formación 6 María recibida en el templo En su humildad no sabía que era la llena de sabiduría. Veo a María caminando entre su padre y su madre por las calles de Jerusalén. Los que pasan se paran a mirar a la bonita niña vestida toda de blanco nieve y arrollada en un ligerísimo tejido que, por sus dibujos de ramas y flores más opacos que el tenue fondo, creo que es el mismo que tenía Ana el día de su purificación. Lo único es que, mientras que a Ana no le sobrepasaba la cintura, a María siendo pequeñita, le baja casi hasta el suelo, envolviéndola en una nubecita ligera y lúcida de singular gracia. El oro de la melena suelta sobre los hombros, mejor sobre la delicada nuca, se transparenta a través del sutilísimo fondo. En las partes del pelo no adamascadas, este está sujeto a la frente con una cinta de un azul palidísimo que tiene, obviamente hecho por su mamá, unas pequeñas azucenas bordadas en plata. El vestido, como he dicho, blanquísimo, le llega hasta abajo y los piececitos con sus pequeñas sandalias blancas, apenas se muestran al caminar. Las manitas parecen dos pétalos de magnolia saliendo de la larga manga. Aparte del círculo azul de la cinta, no hay ningún otro punto de color. Todo es blanco. María aparece vestida de nieve. Joaquín lleva el mismo vestido de la purificación. Ana, en cambio, un oscurísimo morado. El manto, que le tapa incluso la cabeza, es también morado oscuro. Lo lleva muy bajo, a la altura de los ojos, dos pobres ojos de madre, rojos de llanto, que no quisieran llorar y que no quisieran, sobre todo, ser vistos llorar, pero que no pueden no llorar al amparo del manto. Este protege, por una parte, de los que pasan, también de Joaquín, cuyos ojos, siempre serenos, hoy están también enrojecidos y opacos por las lágrimas, las que ya han caído y las que aún siguen cayendo. Camina muy curvado, bajo su velo aguiza, casi deturbante, que le cubre los lados del rostro. Joaquín está muy envejecido, los que le ven deben pensar que es abuelo o quizá bisabuelo de la pequeñuela que lleva de la mano. El pobre padre, a causa de la pena de perderla, va arrastrando los pies al caminar. Todo su porte es cansancio y le hace unos 20 años más viejo de lo que en realidad es. Su rostro parece el de una persona enferma además de vieja. Por el mucho cansancio y la mucha tristeza, la boca le tiembla ligeramente entre las dos arrugas, tan marcadas hoy, de los lados de la nariz. Los dos tratan de celar el llanto, pero si pueden hacerlo para muchos, no pueden para María, la cual, por su corta estatura, los ve de abajo arriba y levantando su cabecita, mira alternativamente a su padre y a su madre. Ellos se esfuerzan en sonreírle con su temblorosa boca y aprietan más con su mano. La diminuta manita cada vez que su hijita los mira y les sonríe, deben pensar, sí, otra vez menos, que veremos esta sonrisa. Van despacio, muy despacio, da la impresión de que quieren prolongar lo más posible su camino. Todo es ocasión para detenerse, pero siempre debe tener un fin un camino, y éste está allá para acabarse. En efecto, allí en la parte alta de este último tramo en su vida, están los muros que circundan el templo. Ana gime y estrecha más fuertemente la manita de María. Ana, querida mía, aquí estoy contigo, dice una voz desde la sombra de un bajo arco echado sobre un cruce de calles. Isabel estaba esperando. Ahora se acerca a Ana y le estrecha contra su corazón. y al ver que Ana llora, le dice, ven, ven un poco a esta casa amiga, también está Zacarías. Entran todos en una habitación baja y oscura cuya luz es un vasto fuego. La dueña que sin duda es amiga de Isabel, si bien no conoce a Ana, amablemente se retira dejando a los allegados libertad de hablar. No creas que estoy arrepentida o que entregue con mala voluntad mi tesoro al Señor, explica Ana entre lágrimas. Lo que pasa es que el corazón, oh, cómo me duele el corazón, este anciano corazón mío que vuelve a su soledad, a esa soledad de que no tiene hijos. Si lo sintieras, lo comprendo, Ana mía, pero tú eres buena y Dios te confortará en tu soledad. María va a rezar por la paz de su mamá, ¿verdad? María acaricia las manos maternas y las besa, se las pone la cara para ser acariciada a su vez y Ana cierra entre sus manos esa carita y la besa, la besa, no se sacia de besarla. Entra Zacarías y saluda diciendo, a los justos la paz del Señor. Sí, dice Joaquín, pide paz para nosotros porque nuestras entrañas tiemblan ante la ofrenda como las de nuestro padre Abraham mientras subía el monte y nosotros no encontraremos otra ofrenda que pueda recobrar esta, ni querríamos hacerlo porque somos fieles a Dios, pero sufrimos, Zacarías, compréndenos, sacerdote de Dios, no te haseamos motivo de escándalo, jamás, es más, vuestro dolor que sabe no traspasar lo lícito que os llevaría a la infidelidad, es para mi escuela de amor al Altísimo, ánimo, la profetisa Ana cuidará con esmero esta flor de David y Aarón. En este momento es la única azucena que David tiene de su estirpe santa en el templo y cual perla regia será cuidada a pesar de que los tiempos hayan entrado ya en la recta final y que deberían preocuparse las madres de esta estirpe de consagrar sus hijas al templo, puesto que de una virgen de David vendrá el Mesías. No obstante, a causa de la relajación de la fe los lugares de las vírgenes están vacíos, demasiado pocas en el templo y de esta estirpe regia ninguna, después de que hace ya tres años Sara de Eliseo salió desposada. Es cierto que aún faltan seis lustros para el final, pero bueno, pues esperemos que María sea la primera de muchas vírgenes de David ante el sagrado velo y quién sabe, Zacarías se detiene en estas palabras y mira pensativo a María, luego prosigue diciendo, también yo velaré por ella, soy sacerdote y ahí dentro tengo mi influencia, haré uso de ella para este ángel, además, Isabel vendrá a menudo a verla, oh claro, tengo mucha necesidad de Dios y vendré a decírselo a esta niña para que a su vez se lo diga al Eterno, Ana ya está más animada, Isabel buscando confortarla aún más pregunta, ¿no es este tu velo de cuando te casaste? ¿o has hilado más Muselina? Es aquel, lo consagro con ella al Señor, ya no tengo ojos para hilar, además, por impuestos y adversidades, las posibilidades económicas son mucho menores, no me era lícito hacer gastos onerosos, solo me he preocupado de que tuviera un ajuar considerable para el tiempo que transcurra en la casa de Dios y para después, pero creo que no seré yo quien la vista para la boda, pero quiero que sea la mano de su madre, aunque esté ya fría e inmóvil, la que la haya hornado para la boda y le haya hilado la ropa, y el vestido de novia, oh, ¿por qué tienes que pensar así? Soy vieja, prima, jamás me he sentido tan vieja como ahora bajo el peso de este dolor, las últimas fuerzas de mi vida se las he dado a esta flor para llevarla y nutrirla y ahora, y ahora, el dolor de perderla sopla sobre las postreras y las dispersa, no digas eso, queda Joaquín, tienes razón, trataré de vivir para mi marido, Joaquín ha hecho como que no ha ido, atento como está a lo que le dice Zacarías, pero sí que ha oído y suspira fuertemente y sus ojos brillan de llanto, estamos entre tercia y sexta, creo que sería conveniente ponernos en marcha, dice Zacarías todos se levantan para ponerse los mantos y comenzar a salir pero María se adelanta y se arrodilla en el umbral de la puerta con los brazos extendidos un pequeño querubín suplicante padre, madre, vuestra bendición no llora la fuerte pequeña pero los labiecitos si tiemblan y la voz rota por un interno sollozo presenta más que nunca el tembloroso gemido de una tortolita la carita está más pálida y el ojo tiene esa mirada de resignada angustia que más fuerte hasta el punto de llegar a no poderse mirar sin que produzca un profundo sufrimiento, veré en el calvario y ante el sepulcro sus padres la bendicen y la besan una, dos, diez veces no cesacian de besarla Isabel llora en silencio Zacarías aunque quieran no dar muestras de ello está también conmovido salen María entre María entre su padre y su madre como antes delante Zacarías y su mujer ahora están dentro del recinto del templo voy a ver al sumo sacerdote vosotros subid hasta la gran terraza atraviesan tres atrios y tres patios superpuestos ya están al pie del vasto cubo de mármol coronado de oro cada una de las cúpulas convexas como una media naranja enorme resplandece bajo el sol que cae a plomo ahora que es aproximadamente mediodía en el amplio patio que rodea a la solemne edificación y llena el vasto espacio abierto y la amplia escalinata que conduce al templo solo el pórtico que hay frente a la escalinata a lo largo de la fachada está en sombra y la puerta altísima de bronce y oro con tanta luz aparece aún más oscura y solemne por el intenso sol maría aparece aún más de nieve ahí está al pie de la escalinata entre sus padres como debe latirles el corazón a los tres isabel está al lado de ana pero un poco retrasada como medio paso un sonido de trompetas argentinas y la puerta gira sobre los gozón los goznes los cuales al moverse sobre las esferas de bronce parecen producir sonido de cítara se ve el interior con sus lámparas en el fondo un cortejo viene desde allí hacia el exterior es un pomposo cortejo acompañado de sonidos de trompetas argentias nubes de incienso y luces ya ha llegado al umbral delante el que debe ser el sumo sacerdote un anciano solemne vestido de lino finísimo cubierto con una túnica más corta también de lino y sobre esta una especie de casulla recuerda en parte a la casulla y en parte al parámetro al paramento de los diáconos multicolor púrpura y oro violáceo y blanco se alternan en ella y brillan como gemas al sol y dos piedras preciosas resplandecen encima de los hombros más vivamente aún quizás son hebillas con un engaste precioso al pecho lleva una ancha placa resplandeciente de gemas sujeta con una cadena de oro y colgantes y adornos lucen en la parte de abajo de la túnica corta y oro en la frente sobre la prenda que cubre su cabeza una prenda que me recuerda a la de los sacerdotes ortodoxos con su mitra en forma de cúpula en vez de en punta como la mitra católica el solemne personaje avanza solo hasta el comienzo de la escalinata bajo el oro del sol que le hace todavía más espléndido los otros esperan abiertos en forma de corona fuera de la puerta bajo el pórtico humbroso a la izquierda hay un cándido grupo de niñas con ana la profetisa y otras maestras ancianas el sumo sacerdote mira a la pequeña y sonríe debe parecerle bien pequeñita al pie de esa escalinata digna de un templo egipcio levanta los brazos al cielo para pronunciar una oración todos bajan la cabeza como anonadados ante la majestad sacerdotal en comunión con la majestad eterna luego una señal a maría y ella se separa de su madre y de su padre y sube sube como hechizada y sonríe sonríe la zona del templo que está en penumbra al lugar en que vende el preciado velo ha llegado a lo alto de la escalinata a los pies del sumo sacerdote que le impone las manos sobre la cabeza la víctima ha sido aceptada alguna vez había tenido el templo una hostia más pura luego se vuelve y pasando la mano por el hombro de la corderita sin mancha como para conducirla al altar la lleva a la puerta del templo y antes de hacerla pasar pregunta maría de david conoces tu voto ante el sí argentino que le responde él grita entra entonces camina en mi presencia y sé perfecta y maría entra y desaparece en la sombra y el cortejo de las vírgenes y de las maestras y luego de los levitas la ocultan cada vez más la separan ya no se la ve la puerta se vuelve girando sobre sus armoniosos gosnes una albertura cada vez más estrecha permite todavía ver al cortejo que se va adentrando hacia el santo ahora es sólo una rendija ahora ya nada cerrada al último acorde de los honores gosnes responde un sollozo de los dos ancianos y un grito único maría hija luego dos gemidos invocándose mutuamente jana joaquín luego como final glorifiquemos al señor que la recibe en su casa y la conduce por sus caminos y todo termina así dice jesús el sumo sacerdote había dicho camina en mi presencia que se perfecta el sumo sacerdote no sabía que estaba hablándole a la mujer que en perfección es sólo inferior a dios más hablaba en nombre de dios y por tanto su imperativo era sagrado siempre sagrado pero especialmente a la repleta de sabiduría maría había merecido que la sabiduría viniera a su encuentro tomando la iniciativa de manifestarse a ella porque desde el principio de su día ella había velado a su puerta y deseando instruirse por amor quiso ser pura para conseguir el amor perfecto y merecer tenerla como maestra en su humildad no sabía que la poseía antes de nacer y que la unión con la sabiduría no era sino un continuar los divinos latidos del paraíso no podía imaginar esto y cuando en el silencio del corazón dios le decía palabras sublimes ella humildemente pensaba que fueran pensamientos de orgullo elevando a dios un corazón inocente suplicaba piedad de tu sierva señor en verdad la verdadera sabia la eterna virgen tuvo un solo pensamiento desde el alba de su día dirigir a dios su corazón desde los albores de la vida y velar para el señor orando ante el altísimo pidiendo perdón por la debilidad de su corazón como si como su humildad le sugería creer sin saber que estaba anticipando la solicitud de perdón para los pecadores que haría al pie de la cruz junto con su hijo moribundo luego cuando el gran señor lo quiera ella será colmada del espíritu de inteligencia y entonces comprenderá su sublime misión por ahora no es más que una párvula que en la paz sagrada del templo anuda reanuda cada vez de forma más estrecha sus coloquios sus afectos sus recuerdos con dios esto es para todos pero para ti pequeña maría se dirige aquí a maría baltorta no tiene ninguna cosa particular que decir tu maestro camina en mi presencia sé por tanto perfecta modifico ligeramente la sagrada frase y te la doy por orden perfecta en el amor perfecta en la generosidad perfecta en el sufrir mira una vez más a la madre y medita en eso que tantos ignoran o quieren ignorar porque el dolor es materia demasiado ingrata para su paladar y para su espíritu el dolor maría lo tuvo desde las primeras horas de la vida ser perfecta como ella era poseer también una perfecta sensibilidad por eso el sacrificio debía serle más agudo más por eso mismo más meritorio quien posee pureza posee amor quien posee amor posee sabiduría quien posee sabiduría posee generosidad y heroísmo porque sabe el por qué de por qué se sacrifica oración final en el humilde pesebre es en donde tu Jesús aparece más grande y más glorioso Dios nos ha dado un salvador en los brazos de María en éxtasis los ángeles adoran al verbo encarnado qué lección para nuestra fe el tiempo no disminuye la profundidad del misterio los siglos pasan por delante de este pesebre bendito el cual nos conserva y nos transmite el recuerdo del nacimiento de Jesucristo sublime y encantadora prueba del amor de Dios hacia nosotros si vosotros no podéis olvidar vuestra madre vuestra familia vuestra patria cristianos no olvidéis al que ha nacido para salvarnos Dios todopoderoso que derramáis hoy sobre nosotros la nueva luz de vuestro verbo encarnado haced que la fe de este misterio se infunda también en nuestros corazones Señor y Dios nuestro haced del mismo modo te lo rogamos que celebrando con alegría la natividad de nuestro Señor Jesucristo merezcamos por una vida digna de Él gozar de su presencia Amén